Gracias, señoras y señores, compañeras, esta tarde. Sesiones ordinaria, 16 de diciembre de 2006. Primero, firma de la Ciencia de Cuba. Segundo, llamar a la Ciencia de la Ciencia de Cuba. De hacer la operación. Cuarto, dos, dos. Segundo, de parte, el proyecto de acuerdo por medio del cual se crea la Junta Municipal de la Ciencia de los Animales de Cuba y se dictan otras instituciones. Primero, la Junta de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de Cuba. Presidente, primera, vicepresidenta. Segundo, vicepresidente, secretario general.